¿Qué es Cien Barrios? Cien Barrios es una agrupación que nació en el proceso de la pandemia. Empezamos a ver las necesidades de la gente en situación de calle, el hambre, el frío, y empezamos a realizar diferentes acciones sociales. Empezamos a recolectar ropa, nos juntábamos y hacíamos viandas para entregar, salíamos a la calle. Y bueno, esto fue creciendo cada vez más. Nos fuimos agrupando vecinos, amigos y compañeros. Contamos con diferentes recursos, recursos del camión odontológico, por ejemplo, y los llevamos a los distintos barrios más carenciados. Realizamos este tipo de acciones con diferentes comedores. Y bueno, intentamos estar cerca de los vecinos. ¿Cómo es que vos te integrás o te involucrás en este tipo de cosas? ¿Venís de una familia con este tipo de acciones? La verdad es que no. Es la primera vez que me involucro en una agrupación así. Me lo comentó un compañero. Me llamó la atención, dije voy a ir. Y la verdad que me pareció el grupo súper genuino. Me sentí muy cómoda. Y bueno, empecé a involucrarme cada vez más en diferentes acciones. Yo estudio para docente de nivel inicial. Y empecé realizando acciones para los más chicos. Y bueno, hoy formo cada vez más parte de la agrupación. ¿Y qué hacías antes? Trabajaba en un jardín. ¿Y con lo social o lo solidario nunca te habés involucrado en nada? Nada, nada. Es la primera vez. ¿Y por qué no antes? No, la verdad es que siempre fue ajeno. No sé si no me llamó la atención, pero quizás nadie me invitó a realizar ningún tipo de acción. Y por eso siempre estuve a un costado de estas acciones. ¿Y qué te pasó cuando empezaste el primer día o cuando empezás a recorrer la calle y te empezás a encontrar con esas realidades que por ahí uno en el día a día, la rutina, la rapidez, que anda acelerado, no logra por ahí involucrarse o darse cuenta de que está pasando algo más allá de nuestras narices? ¿Qué te empezó a pasar a vos? La verdad es como decís, uno en el día a día lleva tan acelerada su vida que a veces le cuesta mirar al vecino, al costado. Y cuando empecé a ver la necesidad de la gente, obviamente uno le moviliza porque hay gente que vive en otro tipo de situaciones y por eso también me involucré en el accionar. ¿Y cuáles fueron tus sensaciones? ¿Te sorprendió? Digo, por esto que decíamos recién, uno va a dar en su propia burbuja por ahí, cuando, yo siempre digo esto, cuando uno habla de necesidades o pobreza, directamente va al plato de comida o a la vestimenta, ¿no? Pero digo, va más allá de las necesidades. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones? ¿Te sorprendió o más o menos tenías una idea de lo que se trataba? No, sorprenderme no. Me parece que uno sabe que hay un montón de problemas, no solo está la alimentación, como decís, sino la salud y hay un montón de cosas que influyen en las personas en situación de calle, por así decirlo. Y nada, obviamente te moviliza y nada, te genera angustia por un lado y cuando realizás acciones para poder ayudar, el agradecimiento del otro creo que es una satisfacción enorme. Y eso es cada vez lo que te lleva a hacer cada vez más acciones para ayudar al otro. ¿Cuál es el primer acto? Lo primero es escuchar, es el primer vínculo y el primer acercamiento que tenemos. ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Contame qué es lo que necesitas expresar. Porque muchas veces pasa por ahí, o sea, nadie se siente escuchado y es el primer acercamiento que tenés a la persona. Después lo invitamos a que venga, a que se acerque, que venga a tomar mates, que conozca las diferentes acciones que brindamos acá en nuestra Casa Militante, son todas actividades gratuitas, brindamos actividades de boxeo, clases de apoyo, clases de yoga, tai chi. Y después realizamos diferentes acciones, por ejemplo, feria circular, trae una prenda que no uses y llévate lo que necesites, venir a tomar mate, y la verdad que eso es lo que le gusta a la gente. Y así la verdad que la gente se involucra, viene, como te digo, comparten mate, una merienda, muchas veces realizamos almuerzos o cenas, hemos realizado un bingo, y la verdad es que a la gente le gusta, el compartir, el sentirse parte, creo que eso es lo que invita a que la gente se involucre. Vemos a dónde llevar el recurso, por ejemplo, nosotros contamos con mesas de salud, el camión odontológico, bueno, las donaciones de alimentos, y depende de qué lugar lo necesite, es el recurso que llevamos. Y este tema del camión odontológico es puntual, ¿no? Las personas, ya por lo general, la persona que tiene problemas económicos, creo que la salud, hasta que la persona no ve que es algo grave, está a un costado. Si tiene que elegir entre comer e ir al médico, ni hablar de la persona que se tiene que trasladar para cargar la sube, esto de tener este camión e ir a los barrios es algo... La verdad es que facilita muchísimo, es real que uno se deja estar, lamentablemente, con la boca, pero bueno, es primordial, es parte de la salud, ¿no? Y la verdad es que tiene mucha demanda el camión odontológico, nosotros solemos contar con el camión una semana al mes, y son 30 turnos por día, y la verdad es que se llega a cubrir completo todos los días. Es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí. Y estos proyectos, también lo mismo, son las instituciones que se acercan a ustedes, ustedes van a buscar este tipo de cosas, necesitamos tal trabajo, hacer en un barrio, ¿cómo se articula esto? Mirá, nosotros contamos con el camión odontológico que depende de la facultad de odontología, es un recurso que tenemos, y nosotros vamos articulando, como te digo, depende la necesidad del comedor, vamos, los llevamos, o cuando vienen, si es necesario, o sea, cuando se acercan a nosotros, nos comentan las necesidades que tienen, y bueno, si consideramos que es un recurso que se puede utilizar en ese lugar y que va a ser aprovechado, los llevamos. Hoy estamos acá por esta acción, ustedes nos pudieron brindar estos insumos que van a ser necesarios para una persona que realmente lo necesita, aprovecho para agradecerles, a vos, con vos, a todos y en barrios, y por esto, sobre todo por el compromiso, por la gente, por devolverles un poco la esperanza de que se puede salir adelante con esto, con trabajo, con buenas acciones, y acompañando al vecino, y creo que lo están haciendo, y bueno. No, bueno, gracias también a ustedes, por venir, por charlar con nosotros, por dar a conocer también todas las acciones que realizamos, y nosotros más que orgullosos, o sea, más que contentos, y es una satisfacción enorme poder ayudar. ¿Y qué significa eso para vos? Primero te voy a preguntar, ¿qué es la solidaridad para vos? Este, es ponerse en el lugar del otro, es escuchar, es, no sé, sentir parte, o sea, sentirse parte de lo que le pasa al otro, ¿no?, y accionar frente a eso. Si nosotros, si todos colaboramos un poquito con lo que le pasa al otro y no miramos a un costado, ahí hacemos la diferencia. Gracias. No, gracias a vos. ¡Gracias!